Así comienza Subamos el Volumen, Educando en Finanzas, el podcast que te ayudará a aprender nociones básicas sobre el ahorro, la administración y la inversión de tu dinero, escuchando diferentes charlas con referentes y especialistas. En esta segunda temporada, a través de los episodios, en Subamos el Volumen hablaremos de los diferentes temas que hacen al mundo de las finanzas, desde finanzas descentralizadas y criptomonedas, hasta todo tipo de temas relacionados con finanzas tradicionales, como renta fija y variable, futuros y commodities, distintos tipos de análisis de activos, finanzas en las redes sociales, política monetaria, local y mundial, entre otros temas. Pero también hablaremos de inclusión y educación financiera, fintechs y tecnología. Creemos que este podcast es nuestro granito de arena para reforzar la agenda educativa del futuro y que educar en finanzas puede generar progreso individual y colectivo. Si te gusta lo que hacemos, tu aporte puede ser difundirlo. Dale, vení, escuchá con nosotros este nuevo episodio. Ahora sí, subamos el volumen. Juan Martín Janzón, además de tener un usuario en Twitter completamente inmemorizable, es licenciado en Administración de Empresas, magíster en Finanzas por UCEMA, ha sido ayudante en la maestría en Finanzas de la Universidad Torcuato de Itela y ahora lo hace en UCEMA desde este año. Si bien Juan Martín es idóneo en Mercado de Capitales por la CNB y tiene amplia experiencia, su especialidad son los derivados, que si bien hay otros, son principalmente los futuros, las opciones y los forwards. Juan Martín, muchas gracias por tomarte un tiempo para conversar con los oyentes de Subamos el Volumen y vamos por el principio, porque acá la idea es hablar en fácil y desde, digamos, desde el origen de un tema. ¿Qué es un derivado y cuáles son los más utilizados? Bueno, Juan, antes que nada, muchas gracias por el espacio. Un gusto, nada, dar una mano en esto que es la inclusión financiera y tratar de abrir un poquito el mercado para todo el mundo. ¿Qué es un derivado? Básicamente es un instrumento financiero cuyo precio y comportamiento depende en gran medida del comportamiento y el precio de otro instrumento subyace. Lo que quiere decir que el instrumento derivado va a tener una serie de reglas y una serie, digamos, de características que sí o sí van pegados a un instrumento suyo. Un caso fácil de entender y sencillo que muchos de los oyentes, probablemente los argentinos sobre todo, quizás en otros países tengan un análogo, es el dólar futuro, que es un instrumento que el precio depende del dólar. Es decir, si el dólar sube, este instrumento sube y si el dólar baja, este instrumento baja. Por eso se llama derivado, deriva de. O sea que, ya para empezar a entenderlo, uno, un derivado puede apostar a la suba o a la baja. Claro, de hecho, dentro del mundo de derivados, obviamente hay un sinfín de ellos y de distintas características, con distintas funciones, con distintos objetivos. Uno puede, digamos, jugar al alza del instrumento subyacente, a la baja, a la lateralización, puede jugar a su volatilidad, a cambiarlo, hay un sinfín de, digamos, de posibilidades. Y una de las características que tiene es que la mayoría de ellos son derechos o contratos, por lo cual algunos no toman, digamos, sustancias físicas. Es decir, por ejemplo, un bono, que es una escritural, o una acción que es una escritural, uno podría tener, digamos, la inscripción física. En el caso de los derivados, son contratos, son arreglos entre partes. Muchos de ellos son estandarizados y van por mercado, donde en un mercado uno puede ver, leer las puntas y ver cuánto vale, quién paga mejor, quién vende mejor. Como también existen derivados que son over the counter o estandarizados, que también por mercados secundarios o bilaterales, que no es un mercado que hay una pantalla. A ver, explícame un poquito lo siguiente, para después ir desmenuzando un poco. Tenemos derivados financieros y derivados que no son financieros, ¿no? Sí, hay, digamos, hay de los dos tipos. No sé si tu pregunta apunta a la existencia de commodity, derivados sobre commodity. Un poco de todo. Yo lo que quisiera es, primero, como venís explicando, el concepto, el derivado, con el tema de que siempre hay un subyacente, digamos, relacionado y a través del cual vos operás, y después decir, bueno, hay derivados que son financieros y otros que no, y después, bueno, pasaremos ya a hablar específicamente de cada instrumento, ¿no? Pero explicar un poquito qué es esto de los que son financieros contra los que no. Bueno, dentro del mundo de los derivados, justamente hay que entender en un principio que estos instrumentos surgieron con la idea de mitigar riesgos, ¿no? Sin ir más lejos, los primeros derivados se remontan a los inicios de la existencia de la agricultura, donde aquellos primeros agricultores trataban de cubrirse de que sus cosechas se las llevara a alguna incontingencia climática, ¿no? Los primeros derivados, como debíamos decir, fueron no financieros y hablaban sobre las cosechas, ¿sí? Cubrían los riesgos de las cosechas. Dentro de este mundo tenés los derivados financieros, por un lado, que fue los que nombraste vos, y los no financieros. Los financieros son todos aquellos que están relacionados de manera directa o indirectamente a instrumentos financieros, como puede ser un bono, como puede ser una acción, como puede ser un índice, como puede ser una divisa, es decir, una moneda, una tasa de interés también. Hay diferentes tipos. Y después tenés los no financieros que están en un lugar arraigados a los precios de un commodity, como también arraigados a lo que es un evento. Por ejemplo, si uno, digamos, se lograse abstrayer un poco, un seguro es un derivado, es decir, un seguro de un auto es un derivado. En definitiva vos pagás una prima por la protección que vos tenés ante un siniestro, un choque, un rayón, un robo, lo que sea. Si uno, digamos, digamos, fuese realmente, por así decirlo, muy metódico o metodológico en la definición de derivado, tranquilamente un seguro tiene las características de tal, ¿no? Tiene un método de evaluación, tiene una matemática detrás y demás, y lo que hacen justamente en este caso es cubrirnos contra un riesgo, ¿sí? Más lejos es la noción o al menos el origen de estos bichos, ¿no? De los derivados. Sí, sí, hoy, cuando decías recién el tema de, digamos, de los commodities, de cubrirse ante distintos problemas climáticos en cosechas y qué sé yo, hoy cuando estaba estudiando un poquito este tema para conversar con vos y un poquito la historia de todo esto, ¿no? Más allá de ejemplos que hoy suenan lejanos, pero no lo son tanto como cuando fue la crisis de los tulipanes, ahí había derivados metidos, o en la, hacia el año 1700, 1600, ya existía un mercado de derivados y de traders de derivados en Japón con la cosecha de arroz. Y si nos vamos más atrás todavía, en la Biblia, para los más fanáticos de esta historia, también hay pasajes que, con cierta libre interpretación, podría decirse que ya se hablaba de derivados y están los que dicen que los derivados existen desde que existe el comercio prácticamente. Por eso quería como dejar en este primer bloque, dejar un poco en claro esto de que los derivados, que después lo vamos a hablar con un poquito más de detalle, en definitiva terminan siendo opciones, o no quiero usar la palabra opciones porque es un derivado en sí, pero digamos, terminan siendo instrumentos de cobertura también. Pues claro. Estamos viendo, subamos el volumen, educando en finanzas. Bueno, Juan, para empezar a ponerlo ya en palabras que por ahí a muchos nos van a sonar más conocidas, ¿qué tipo de activos subyacentes tenemos? ¿O cuáles son los más comunes? Para derivados financieros. Exactamente, exactamente. Bueno, mira, si uno va a mercados con liquidez y, digamos, con profundidad, como pueden ser algunos mercados de Estados Unidos, mercados europeos, pero casi todas las plazas del mundo, por así decirlo, podemos hablar de que los principales derivados están atados a índices que son futuros, por ejemplo, los famosos futuros sobre S&P, futuros sobre Nasdaq. Tenemos una gran área y con gran aplicación a la economía real que son los derivados sobre commodities, como son los futuros de soja, de trigo, de maíz, de petróleo, de oro, que están obviamente linkeados gran parte a lo que son commodities y productos, digamos, bastante estandarizados. Y después, si ya empezamos a meternos un poco más fino, estamos hablando de otros derivados que son más particulares, como son swap, que se usan muchísimo en el sector bancario, con aplicaciones que son más institucionales o aplicadas a productos más estructurados, como también tenemos derivados cuyo pay off no es lineal, como en el caso de una opción. Las opciones son el segundo instrumento más operado en el mundo, en términos de derivados, después de futuro, en cuanto a volumen, por supuesto, y son, digamos, la característica principal que diferencia entre un instrumento, por ejemplo, un futuro, es que su pay off no es lineal, es decir, su comportamiento no es lineal. Sin entrar tanto en el tema, estos instrumentos lo que hacen es tratar de cubrir, o al menos asimilar el comportamiento, cierto comportamiento de los instrumentos subyacentes que tienen, que son índices, acciones, bonos y tasas de interés en primer lugar. Después pueden tomar otra complejidad mucho más superior, de hecho, cuanto instrumento o cuanto contrato dando vuelta de lo que se pueda operar o de lo que se pueda cuantificar, pero bueno, eso es para un tema bastante, de echarla mucho más extendido, ¿no? Y básicamente no es lo que apuntamos. Y yo pienso, ¿no? Por ejemplo, entre las características principales, y me gustaría que lo expliques un poco más, bajarlo un poco más a un lenguaje sencillo o con algún ejemplo, por un lado tenemos que los derivados son instrumentos que se operan apalancados, ¿no? Porque uno no tiene que tener todo el capital del contrato, y por otro lado tienen una fecha de liquidación, digamos, que después depende del derivado, será con o sin delivery. ¿Podrías contarnos un poco, o sea, ampliar un poco sobre esto que te estoy diciendo? Bueno, antes que nada es importante entender que cuando nosotros hablamos de futuro, sobre todo, o de forward, ya me entré en la diferencia, pero nosotros, de hecho, me voy un paso antes, antes de empezar a hablar de derivados tenemos que entender entre dos clases grandes de derivados, decíamos como dos grandes familias. Tenés aquellos que tienen un payoff lineal, es decir, que si yo lo compro y sube, yo gano plata, y si baja, pierdo plata, es decir, es lineal. De la misma manera que tenemos otros derivados cuyo payoff no es lineal, como en el caso de las opciones, ¿no? Para aquellos quizás un poco más familiarizados con el uso de opciones, saben que cuando yo compro una opción tengo una pérdida limitada, y una posible ganancia ilimitada, o limitada dependiendo de qué lado. Lo mismo cuando la vendo, tengo una prima que voy a cobrar, y, digamos, si el trade se me mueve en contra, puedo tener pérdidas ilimitadas. Si nosotros separamos entre estos dos tipos de instrumentos, nos vamos a encontrar con que los lineales, que muchas veces se llaman delta one, pero es simplemente un nombre bastante marketinero, los futuros, por ejemplo, que replican el comportamiento del subacente, en la mayoría de sus casos lo replican de manera lo más simétrica posible, cuando nosotros entramos en un contrato de futuro, nosotros tomamos una exposición. Es decir, supongamos que nosotros compramos un futuro cuyo valor es de 100.000 pesos. Nuestra exposición es de 100.000 pesos, es decir, si el futuro sube 1%, nosotros vamos a ganar 1.000 pesos, y si baja 1%, nosotros vamos a perder 1.000 pesos. Ahora, como los instrumentos futuros, y estos en general, como son los forward o en los futuros, estamos hablando, no requieren que cuando yo compro integre el dinero al principio. Es decir, nosotros lo que hacemos es adquirir un contrato con un precio acordado en una pantalla o a través de una negociación bilateral. ¿Qué ocurre? Cuando estos instrumentos, ya sea forward o futuros, tienen un vencimiento. Es decir, a diferencia de su subacente, que puede, si no tiene ninguna cuestión legal o nada que esté atado a su naturaleza intrínseca que determina una fecha de expiración, este instrumento habitualmente tiene un vencimiento, que por lo general son mensuales, pero hay de todas las clases a vida y por ahí. ¿Qué pasa? Cuando nosotros entramos en este contrato, nosotros tenemos dos posibilidades en cuanto a la expiración. Antes que nada, vuelvo a recalcar, nosotros no recibimos ni ponemos dinero al momento de comprar o vender el contrato. Simplemente entramos en un contrato donde nosotros decimos, yo voy a pagar por esto tal monto a tal fecha. Si yo vendí el contrato, yo digo, yo voy a haber vendido esto a tal monto a tal fecha. Básicamente estás poniendo un contrato, es decir, un arreglo que va a ocurrir en un tiempo determinado, en un monto determinado, por una cantidad determinada. Cuando el contrato finaliza, es decir, cuando llega su fecha de expiración, lo que se realiza es la entrega del instrumento en cuestión del contrato al precio pactado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando finaliza el contrato al final de todas las sesiones de trading, dependiendo de cuál sea nuestro objetivo, nosotros vamos a tener que pagar la diferencia entre mi precio de entrada y mi precio de salida, que puede ser una ganancia o una pérdida, y o entregar o recibir el activo en cuestión. En este punto tenemos una diferencia entre dos tipos de futuros o FOA. Cuando finalizan, hay algunos que son cash settlement, que significa que cuando finaliza este instrumento, yo voy a recibir la diferencia entre mi precio de entrada y el precio al cual termina. Es decir, si yo, por ejemplo, entré al contrato que recién mencioné en 100.000 pesos y termina variando 110.000, yo voy a tener en mi cuenta 10.000 pesos más, y si termina en 90.000, voy a tener 10.000 pesos menos, es decir, voy a deberle al mercado 10.000 pesos menos, o puedo tener el delivery. ¿Qué significa esto? Que si yo compré el activo subyacente, es decir, el futuro, con un activo subyacente, al final de ese contrato se me va a entregar ese activo, cuando finaliza, puede ser soja, puede ser un bono, puede ser trigo, puede ser petróleo, se me entrega ese instrumento y yo tengo que entregar el dinero por el que yo dije que iba a pagar en aquel momento X del tiempo cuando yo entré en ese contrato. Si yo lo vendí, es decir, si yo hice la operación inversa, si yo vendí un contrato con delivery, yo lo que tengo que hacer es entregar el producto. Es decir, porque yo voy a llegar a la fecha de vencimiento, va a aparecer el comprador y va a decir, che, yo te compré a vos, a tal precio, a tal fecha, esto, entrégamelo, perfecto, si yo lo vendí, si yo tenía ese instrumento, voy y lo entré. Eso con la cuestión de liquidación, y no sé, Concho, si quedó claro o querés que lo repase. No, no, queda claro. Lo que me gustaría que expliques un poco más, en función de los que no se dedican a operar este tipo de instrumentos, es que cuando, por un lado, si el activo es, digamos, por ejemplo, en el caso de las opciones, el subyacente es un papel, uno tiene que tener, y eso también depende del broker, con quién opera y qué sé yo, uno tiene que tener los fondos disponibles para hacerse cargo de la compra de esos papeles o de la venta de esos papeles. Digo, tenés que tener... La garantía. Claro, cierta espalda. Claro, pero lo que sí me gustaría que expliques un poco mejor es cómo en el caso de los derivados, donde hay entrega física, cuando es un commodity, por ejemplo, como pasó con el petróleo en pandemia, cuando el petróleo se fue a valores negativos, cómo, digo, explicar un poco o contar cómo dentro de este mercado, en el día a día, por un lado tenés una gran parte de operadores que solo están, de alguna manera, especulando, en algún sentido de la palabra, y después tenés unos pocos que son los que realmente necesitan el subyacente y que son los que se terminan quedando con el delivery. Sí, claro. Bueno, acá un caso hiper fácil y relativamente sencillo de entender, o de ver, en realidad, es el mercado del petróleo. Cuando uno habla de derivados, que es lo que, como arrancamos la charla, hacíamos hincapié en lo que es cobertura, y vos básicamente en un mercado tenés tres tipos de participantes en cuanto al uso de derivados. Vos tenés los que son los especuladores, que son aquellos, y no es del sentido despectivo que uno tiene en la palabra, sino que es aquel que cree que el precio va a subir o cree que el precio va a bajar por algún motivo, porque tiene información, porque le parece, porque es su análisis de ya que sube o que baja, que es aquel que toma una dirección, una posición sin la necesidad de entrar en delivery, es decir, pegar el subyacente o hacer una cobertura de riesgo. Y te hago un paréntesis, sea lo que sea el sentido del término especular, son los que mayormente le dan liquidez. Bueno, hay toda una discusión respecto a cuál es la función del especulador, al menos en mi perspectiva es una función muy positiva, porque le da, digamos, le da mucha, le da profundidad al mercado y ayuda a los conseguimientos de price discovery, es decir, que permite que el precio se represente con la mayor transparencia posible, pero al mismo tiempo también generan en cierta medida como una contracara que los movimientos sean bastante más volátiles y bastante más fuertes, ¿no? Cuando, digamos, el mercado del famoso se te pone de un lado, sobre todo en mercados pocos líquidos como los nuestros, suele ocurrir con bastante habitualidad y genera, digamos, rangos de volatilidad muy altos. Saliendo de eso y más allá de que estamos hablando del especulador desde una postura como participante del mercado, no como una perspectiva despectiva. También tenemos, por otro lado, los hedgers o aquellos que son coberturistas que tratan de cubrirse de un riesgo, por ejemplo, el productor de soja que sabe que él va a producir soja, está long en soja física, pero ella quiere asegurarse un precio de venta. Entonces, si él está long soja física y vende el futuro, el futuro de soja, es decir, vende su soja futuro, él sabe que ya tiene un precio de venta, ¿ok? Entonces, el coberturista o el hedger, ponen el nombre que quieras, lo que hace es tener posiciones contrapuestas para cubrirse y para tener certeza en el futuro. Y por último, tenés los arbitrajistas que son, digamos, un tipo de participante que es un poquito más sofisticado, si le querés poner, que lo que está tratando de buscar es constantemente los pequeños desarbitrajes o las pequeñas, digamos, los pequeños problemas de evaluación que suelen existir en el mercado día a día porque los mercados están hechos en base a expectativas y miedos de los participantes y que en algún momento dado del tiempo se genera alguna oportunidad sin tomar riesgo que están constantemente, digamos, generando un price discovery y, digamos, bandas de precio, ¿no? O de comportamiento del mercado. Entre estos tres muñecos lo que hacen es proveerle, digamos, la dinámica, el mercado que requiere y cumplir la función de tal, ¿no? Que en definitiva es un espacio en donde se encuentran necesidades contrapuestas. Tenés un tipo que ya sea porque se quiere cubrir o porque piensa que va a subir, el subyacente compra un instrumento y tenés del otro lado una persona con la posición exactamente opuesta y eso es un mercado, ¿no? Es un mercado. Estamos viendo Subamos el volumen Educando en Finanzas. Bueno, Juan Martín, me gustaría empezar como a de alguna manera si nos estamos olvidando de decir algo importante sobre, específicamente sobre los futuros porque después vamos a pasar al resto. Sobre los futuros, digamos ¿qué crees vos que nos falta explicar para que se termine de entender? Recién hablabas por ejemplo de que están los especuladores, los que hacen hedge o cobertura y los arbitrajistas. Te iba a hacer el chiste fácil de si los arbitrajistas son los que están juntando las monedas que quedan en la mesa pero en realidad Yo soy el rascaboya número uno, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, literal. Bueno. Hasta con la uña rasco la uña. Está muy bien. Pero bueno, digo, los futuros básicamente digamos que creo que más o menos han quedado explicados yo desde mi posición de una persona que no está todo el día con eso digo, los futuros mayormente son futuros de commodities futuros de metales cuando digo commodities no estoy hablando solo del agro sino todo lo contrario también con una presencia importantísima el petróleo y después futuros más financieros ¿no? Como empezaste hablando en el episodio hablando de los futuros de dólar acá en Argentina específicamente y no sé si nos estamos olvidando Juan de algún concepto importante relacionado específicamente con los futuros antes que nada digamos hay algo hiper importante que es en cuanto a la génesis o la naturaleza del futuro de cualquier instrumento derivado en general es que en este caso sobre todo en los direccionales es que necesitas integración de garantía es decir cuando vos entrás en un en un en un contrato vamos a suponer el caso de los 100.000 pesos que estábamos hablando recién cuando vos entrás en un contrato que es de 100.000 pesos el mercado te va a pedir algo por más de que vos no precisamente no entres justo o sea no vayas a delivery o vayas al final en una fecha futura te va a decir che bueno en primer lugar vos para entrar a esto tenés que garantizar esta posición es decir y no con el total de los 100.000 pesos te va a pedir un porcentaje habitualmente ronda entre el 10 y el 20% de la exposición es decir si vos tenés una exposición de 100.000 pesos te van a pedir entre 10 y 20.000 pesos dependiendo del contrato dependiendo de la locura hay una tabla donde cada mercado te da su necesidad y por otro lado es importante entender que en el caso de los futuros tiene una liquidación que es mark to mark que quiere decir esto que el futuro todos los días vuelve a valor cero respecto a la posición que vos estás tomando que quiere decir esto cuando yo compro un futuro supongamos este futuro de 100.000 pesos y sube 1% al otro día yo voy a tener en mi cuenta acreditado 1.000 pesos ¿ok? ese futuro ese día va a valer 101.000 pesos no es que vale 100 y yo tengo una ganancia sin realizar vos realizás la ganancia o la pérdida todos los días entonces si ese futuro después al otro día baja 1% un poquito más de 1% bajo 1% vuelvo yo a mí de mi cuenta me van a debitar esos 1.000 pesos y yo voy a tener de nuevo una posición una exposición por 100.000 pesos si al otro día baja 1% de nuevo yo voy a ver que en mi cuenta me vuelven a debitar 1.000 pesos y yo tengo que de alguna manera integrarlo ya sea porque tengo cash líquido porque tengo títulos y los líquidos o porque me hacen margin call y me liquidan las garantías ahora hay una diferencia muy importante acá y hay que tener en cuenta cuando los instrumentos operan a través de un mercado es decir que pasan a través de un mercado ya sea como una plataforma como las que conocemos en la Argentina de Bima de Profex o cualquiera o el NIS de Nasdaq cualquiera de ellos siempre hay un mecanismo de garantías donde el mercado me pide a mis garantías y a la contraparte que es una persona que me está vendiendo o comprando en el futuro porque son contratos entre dos partes le va a exigir lo mismo a todos lados les pide garantías ahora cuando hablamos de instrumentos que son de negociación bilateral como son la mayoría de los forward como son los swap este mecanismo no existe si bien puede existir la posibilidad de la integración de garantías por la contraparte y de la posición otro tema en el cual no queremos entrar porque no tiene sentido este mecanismo no existe y muchas veces tampoco existe el mecanismo de mark to market o sea yo entro en el forward y al final cobro la diferencia de lo que me generó esto si subió o bajó si es que compré o vendí al final al momento al momento cero entre el momento cero y al final no pasa nada en los futuros y en la mayoría de los instrumentos que pasan por mercado como recién contamos si ocurre este mecanismo donde tenemos liquidación diaria de este el mark to market que se le llama que depende de nuestras garantías de nuestra posición eso es hiper importante entender porque cambia sustancialmente nosotros cómo generamos nuestra estrategia y qué instrumentos vamos a utilizar dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos como participantes del mercado eso cuando vos hablás de los de los forwards y los swaps que no pasan por el mercado te estás refiriendo al término OTC específicamente perfecto perfecto entonces bueno decíamos y yo acá quiero hacer una aclaración también más allá de que no es el fin exacto del episodio yo siempre digo porque yo hace mucho menos que vos que opero en el mercado se entra por FCI o por bonos se sigue con acciones después nos podríamos pasar a opciones y últimos son los futuros y algunos ni siquiera llegan ahí por esto que decís vos precisamente que es por un lado que cuando pasamos por el mercado y en el caso de corregime pero digo el gran caudal pasa por Chicago si en cuanto a futuras opciones si el privado de excelencia es el CBOE o el CME si el CBOE o el CME pero digo lo que lo que digo es al pasar por el mercado está esto que vos decís de que están las garantías diarias en función del movimiento del precio y realmente y encima es un mercado que opera más tiene una franja horaria mucho mayor a la de acciones y bonos entonces realmente es un instrumento que yo no digo que sea para poco porque acá me encantaría que fuera cada vez para más pero digo es un instrumento donde realmente hay que estar preparado hay que estudiarlo hay que saber operarlo porque inclusive la psicología de operarlo es completamente otra no es solo la espalda bueno hay una serie de cosas en las cuales coincido muchísimo la verdad que siendo totalmente honesto y contando un poco de realidad yo pienso que me parece que hay como una suerte de mística detrás de esto que dan la sensación de que es más difícil de lo que parece yo siempre digo lo mismo si lo puede entender uno que no es el heredero intelectual de Arquímede digamos no yo no gané ningún premio nobel ni nada ni fue un brillante estudiante o sea lejos siempre fui la media es simplemente entender algunas nociones que con algo de práctica y ver un rato largo el mercado se va a dar cuenta que son instrumentos que son sumamente útiles y sumamente y que expanden la capacidad de uno en cuanto a sus horizontes de objetivos financieros algo que a mí me llama poderosamente la atención es que hay constantemente como un sinfín de oportunidades o al menos de alternativas para uno para el inversor de a pie o la persona digamos que no tiene que estar altamente sofisticada que le permite cuidar no solamente la cuestión de ganar y estar haciendo esto sino también de cuidar su capital de ver cuáles alternativas distintas hay y también porque los mercados derivados tienen una naturaleza propia que habla mucho del mercado del subyacente en sí no nos vamos a meter con expectativa de depreciación en base a dólar futuro pero es un poco la idea de que entendiendo un poquito al menos la superficie se puede llegar a expandir mucho el horizonte de cada uno sin necesidad de ser profesional en esto la idea es empezar a conocerlos pero ¿qué pasa? como la lógica y digamos el funcionamiento como bien vos mencionabas recién de integración de garantías de market market y otras cosas es bastante particular y salido un poco de la naturaleza o lo que uno habitualmente conoce del mercado de che bueno el bono funciona así el FSI funciona así como que tiene una lógica particular a veces viste como que pone una suerte de barrera de entrada pero la verdad es que no es ni más complicado ni más difícil ni más peligroso que cualquier otro instrumento financiero solo como decías vos a lo mejor demanda un poquito más de conocimiento técnico del instrumento per se pero no es rocket science sin ir más lejos muchos de los operadores de estos bichos al menos a nivel local que yo conozco personalmente son tipos que a lo mejor no tienen tanta background académico profesional entienden bien de mercado saben cómo funciona el instrumento pero usan punto hay que hay que desmitificarlo un poco para que le perdamos el miedo y entremos todos no no a ver no tengo ninguna duda simplemente digo que mientras te escuchaba pensaba en dos cosas por un lado son instrumentos donde para operarlos realmente tenés que tener más allá de los conocimientos tenés que tener cierta espalda porque donde calculás mal el tamaño de la posición te podés pegar un palo en dos segundos por la volatilidad que tienen y también pensaba ya comparando con con los primeros pasos de cualquier persona que invierte como es un fondo común de inversión o cuestiones de ese tipo es un instrumento donde para operarlo tenés que estar mirando la pantalla digamos no son instrumentos para irse a dormir dejándolos ahí correr obviamente las plataformas te permiten setear un montón de cosas pero digo lo que digo es son para tenerle más respeto obviamente quiero desmitificarlos y por eso estamos haciendo este episodio y todavía no hablamos que ahora vamos a decirlo en el último bloque de las opciones que son como una cosa intermedia y donde hay mucha más gente operando sí a ver yo para lo mejor cerrar un poco la idea creo que eso depende mucho de cómo uno esté operando y con qué fin esté operando o sea cuando vos me hablas de la volatilidad y cuando me hablas de la espalda y cuando me hablas de mirar la pantalla me da un poco de un perfil de un operador intraditario o de un swing trader que está buscando digamos beneficiarse de algún que otro movimiento de mercado pero un tipo por ejemplo que tiene un campo y que quiere asegurarse de su precio de venta de la soja no tiene que mirar ninguna pantalla si el precio le sirve lo va a vender y listo él sabe que a tal fecha tiene que entregar la soja en tal lugar y se está abogando está clarísimo no no me parece bárbaro que hagas la aclaración porque yo claramente lo que yo estoy hablando es de un trader o de alguien que está haciendo scalping o day trading o swing cortos obviamente vos estás hablando de una persona que por ejemplo si es un productor de soja el tipo se quiere cubrir del precio y de última tiene la soja y la va a entregar pero es que justamente el mercado estamos constituidos por esta masa de gente o sea tanto el tipo como que está en la pantalla mirando ahí si le puede pegar la puta si se para si le da unos centavitos como el tipo que está en su producción y viste bueno me quiero sacar este problema en la cabeza pum lo vendo chao me sirve el precio como también el tipo o a lo mejor otro tipo inversor como somos nosotros que estamos constantemente mirando las pantallas y elaborando digamos soluciones automatizadas de trading donde estamos buscando en base a distintos factores matemáticos viste ganarle un centavito una monedita a las diferentes asociaciones de precio yo pienso que ahí y yendo a lo que dijiste vos obviamente requieren mayor capacidad pero va de la no capacidad mayor preparación o capacidad digamos de entendimiento de la materia por el hecho de que tienen su naturaleza propia esto que hablábamos de que se comportan diferentes de lo que uno conoce esto de que te de que te hagan débitos diarios cuando vos compras un papel un bono o un FCI vos lo compras y la ganancia o la pérdida es no realizada hasta que lo vendés en este caso vos la ganancia o la pérdida la vas realizando todo el día entonces vas a necesitar una espalda mayor ahora una de las cosas fáciles y que ocurre en todos los traders es que es fácil engolosinarse con la palanca implícita porque si vas a decir che bueno yo puedo yo mi cartera tiene 100.000 pesos y esos 100.000 pesos me sirven de 20% para cualquier otra cosa entonces de repente puedo tomar una exposición por 500.000 pesos pero mi cartera es de 100 entonces estoy 5 veces aparancado o 5 veces tengo la exposición de lo que yo puedo realmente comprar que a diferencia de los mercados de equity o de bono no te permiten eso con tanta facilidad ¿cierto? la mano a veces viene de la administración de riesgo y que vuelvo a lo primero es de entender qué estoy haciendo es decir más lejos nosotros estructuramos grandes porciones de instrumentos estructurados que se llaman valga la redundancia y que está lleno de cosas cruzadas que van que vienen que suben que bajan que se netean si vos lo entendés dormés tranquilo ¿no? bueno si esto funciona así esto va para allá depende mucho del grado y del tipo de inversor o de operador que sea que es lo que decían tenés el trader calculador o swing o day trader o lo que sea tenés el hedger tenés el arbitrajista es como el mercado es muy grande ese es mi punto estamos viendo subamos el volumen educando en finanzas Juan Martín dejé para el último bloque por ahí lo que es el instrumento no te digo más conocido pero más más utilizado por inversores o traders o como querramos llamarlo que digamos por alguna razón o por antigüedad o por experiencia o por lo que sea no se le animan tanto a los futuros o no los necesitan digámoslo de las dos maneras no quieren ni especular ni los necesitan porque no están dentro de la de la industria o de los rubros que componen los subyacentes de esos futuros digamos recién hablábamos del productor de soja o el tipo que no sé una petrolera que necesita asegurarse el crudo bueno en este caso vamos a hablar de algo un poco más sencillo que yo siempre te lo digo desde mi desde cómo los conocí la primer frase que me quedó grabada fue esto de que las opciones permiten limitar la pérdida te pregunto más allá de que lo dijiste un poco por arriba al principio del episodio en principio qué son las opciones y después vamos a ir desmenuzando un poquito las opciones son uno de los tantos instrumentos derivados que existen que tienen un comportamiento que es no lineal es decir que no tienen un comportamiento simple qué quiere decir esto que la la opción en su en su en su concepción lo que hace es definir un precio un tiempo o sea un plazo y un nivel de precio al cual yo quiero operar pues la particularidad y que esto va con la parte no simétrica es que el pago no es lineal es decir cuando yo compro una opción yo estoy integrado yo pago por ese contrato es decir y yo tengo un derecho a ejercer esa opción dadas ciertas condiciones en el caso del vendedor de la opción va a recibir esa opción va a recibir la prima y va a vender la opción va a vender el derecho generándole una eventual obligación a cumplir con el derecho que acaba de ceder a cambio de una prima para verlo fácil para entender fácil que es una opción uno tiene que ir a un ejemplo muy sencillo que son los seguros si uno lo quiere tener de manera análoga una opción es un seguro contra la volatilidad ok es básicamente un seguro contra la volatilidad de un precio ¿por qué? porque habitualmente nosotros los humanos nos gusta la linealidad las medias nos gusta digamos la tranquilidad y la volatilidad no suele ser un gran amigo de la naturaleza humana por lo tanto habitualmente comercializamos seguros contra volatilidad ¿cómo funciona la opción? de la misma manera que funciona un seguro de un auto por ejemplo si yo tengo un auto pongamos un auto X y yo compro es decir adquiero un seguro yo lo que hago es pagar una prima ok yo todos los meses o cada dos meses o sea la arreglo voy a pagar una prima que obviamente la tengo que poner y a cambio recibo la seguridad de que si el auto me lo roban lo choco lo que sea que pase el auto me lo repone del otro lado vos tenés un tipo que te vende ese seguro y que básicamente se está jugando a que el siniestro no ocurra en la medida de que más siniestro no ocurra el tipo va a ir incrementando su guita ganada y vos todos los meses vas a ir poniendo plata hasta que en algún momento cuando ocurre ese evento chocás el auto te lo roban se prende fuego lo que sea vos ejercés tu seguro ejercés la opción llamada a tu seguro y dices che me pasó esto y te pagan el auto entonces en definitiva vos pagás una prima por el seguro de que ocurra algo una opción es exactamente lo mismo pero en vez de tener un auto tenés un subyacente y el evento asegurar es un nivel de precio entonces ¿qué ocurre? en el caso suponete nosotros tenemos Galicia caso hiper hiper conocido si el precio sube a partir de tal nivel donde yo compré esa opción yo puedo ejercer esa opción es decir se cumple el evento el cual yo me estaba cubriendo y voy a comprar Galicia al precio donde lo indiqué o vender Galicia al precio si esto no ocurre es decir si no se genera el evento que me gatilla digamos el ejercicio de este derecho que yo adquirí como comprador de la opción el vendedor se queda con la prima que es el caso de la aseguradora es decir si el nieto que me vende el seguro yo no choco el auto no me lo roban o nada todos los meses se va cobrando la prima hasta que en algún momento X en el tiempo pasa algo pero la opción funciona básicamente como eso y a mí me gusta ponerlo en términos así es un seguro contra la volatilidad que no paga linealmente porque de la única manera que se gatilla es en la medida que se cumple el evento si no se cumple el evento yo tengo que ser yo pongo y ese dinero se pierde pasándolo un poco más el limpio por ejemplo cuando yo compro una opción sobre una acción lo que estoy comprando es estoy pagando una prima por comprar a un precio X a una fecha X futura 100 papeles de esa acción por cada por cada opción comprada comprar o vender hay que tener que una opción es un contrato de compra o venta de un activo financiero a una fecha determinada por eso claro vender ese call implica tener el papel en cartera mayormente no no precisamente podés tener una estrategia donde te estás jugando a la baja y vendés la opción en descubierto cobras la prima ah perfecto se puede vender en descubierto y después y después para para explicarlo un poco más tenemos el digamos el instrumento contrario al contrario no es la palabra adecuada que son los puts que también se pueden comprar y vender que es apostar a la baja de un papel y contame a mí hay una que me interesa más que ninguna porque hablando con mucha gente la vi como más de moda en pandemia que es esto de vender puts si ya como estrategia directamente muchas personas yo he visto mucho afuera sobre todo personas que eran más de de buy and hold en equity y se pasaron muchos a vender puts exactamente bueno la estrategia de vender un put y de hecho en Argentina sirve mucho no está no está masificado y no entiendo muy bien por qué pero la estrategia de vender un put es el análogo equivalente a tener un cover call es decir tener el subyacente que me va a ser un pago lineal y limitar la ganancia generando una tasa de interés si uno vende una opción un put básicamente la figura que genera es la misma pero la diferencia está en que no es capital demandante como en el caso de tener un cover call porque cuando yo hago un cover call yo tengo que comprar el subyacente y después vender la opción obviamente el hecho de vender la opción me va a bajar el costo del subyacente si el activo sale volando lo voy a vender un precio X y si el activo se tira por la ventana me voy a querer con el activo comprado más barato cuando yo vendo un put y el papel cae yo voy a tener que comprar el activo porque alguien lo va a ejercer y lo va a vender entonces yo lo voy a tener que comprar ¿qué pasa? yo si vendo el put me quedo con el beneficio de que si el activo sale volando no me van a ejercer el put y me voy a quedar con la prima y de que si cae yo lo voy a comprar un precio relativamente más barato ¿cuál es la diferencia entre las dos estrategias? me van a decir ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia de que cuando yo hago un cover call es decir compro el activo y lanzo el call vendo el call yo necesito tener en primer lugar dinero para realizar esto cuando yo directamente lanzo un put no necesito dinero simplemente lo lanzo y tengo que cubrir garantías que dependen del precio del put habitualmente es 1.3 veces el precio de la prima lanzada necesito cubrir esa garantía pero no necesito tener ese dinero entonces en carteras donde yo por ejemplo soy buy and hold que quiero tener no sé S&P o algún activo en particular que lo vengo manteniendo y le quiero hacer le quiero ganar tasa de ese activo y que si el precio baja a mí me interesaría seguir comprando voy lanzando puts a manera de ir generando una pequeña tasa implícita y que si el activo baja y se cumple digamos que me ejercen ese put lanzado yo quedo comprado en ese activo que a mí me interesa en definitiva es una forma de que si ocurre la baja del activo yo lo termine comprando incluso a un precio menor si el activo sigue volando yo voy generando una tasa voy cobrando primas ok voy cobrando la prima que es el precio de la opción hacia el monto de dinero que yo recibo por vender esa opción al mercado Juan nos estamos quedando sin tiempo la verdad que el tema de opciones sobre todo me parece que da para mucho más porque podemos contar un poco cómo suelen ser los vencimientos de opciones en Argentina a diferencia de Estados Unidos que hay mucho más mercado y hay vencimientos no sé si en algunos casos hasta diarios pero para ir terminando el episodio me gustaría que vos nos cuentes a grosso modo cuáles son las dos o tres cosas que uno tiene que mirar sí o sí cuando opera opciones por decirte volatilidad implícita el volumen que tenga ese strike y a esa fecha y con esa edad digo contanos así rapidito cuáles son las dos o tres cosas que no podés dejar de mirar después hay un montón más en primer lugar antes que nada yo te diría que lo hiper importante es entender bien en qué situación yo genero qué pello o sea qué diferencia hay entre un call y un call un call comprado y un call vendido qué diferencia hay entre un put comprado y un put vendido ¿por qué? porque en base a entender estas cuatro conjugaciones yo puedo armar muchas cosas distintas o sea vos básicamente tenés a diferencia de un futuro o una acción que la podés comprar o vender acá tenés cuatro figuras que está ampliando enormemente el panorama de figuras y juegos en segundo lugar lo que yo haría hiper hincapié es en entender qué tan profunda o qué tan líquida es la plaza porque digamos lo que ocurre muchas veces sobre todo en mercados como el nuestro que al no tener tanta al no tener tanto volumen al no tener tanta profundidad es muy fácil quedar atrapado en posiciones que son difíciles de sacar sin incurrir en perder entonces cuando uno va a operar una opción o tiene un view de mercado o tiene una idea primero explorar bien qué está ocurriendo en el mercado en nivel de liquidez y de descubrimiento de precio a qué viene esto de que como las opciones tienen una matemática intrínseca muy particular muy particular el hecho de comprar bien o mal una opción determina de si tu de si tu estrategia va a generar dinero o no y a lo mejor tenías el view bien puesto tenías la herramienta le pegaste en el strike pero pagaste mal tu estrategia no funciona y posterior a esto para aquellos que se vayan a iniciar siempre 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 sean compradores de opción al principio siempre compran después la venta y el desarrollo de digamos de estrategias más complejas donde involucran venta de opciones van a venir solo de la mano pero primero hay que experimentar con poco capital y siempre del lado comprador porque si uno se pone del otro lado se transforma en una aseguradora y Argentina particularmente Argentina tiene la particularidad de que siempre tiene algún evento raro en su cola de distribución o sea nosotros tenemos la desventaja de tener colas gordas de distribución y siempre pasan cosas raras entonces no quieras vender un seguro contra algo que es extremadamente incierto como es nuestro mercado siempre el lado comprador y después el resto viene solo Juan y para terminar la verdad que estoy pensando acá en el aire que hay que hacer un episodio exclusivo de opciones porque es riquísimo el tema pero último y explícalo con un ejemplo mejor ITM y OTM básicamente la diferencia entre una opción ITM in the money y una opción OTM o euros de money es si a mí me genera un beneficio ejercerla o no el hecho de ejercerla es decir aquellas opciones que si yo las ejerzo si yo voy y reclamo mi derecho y compro o vendo el subacente y me genera un beneficio económico se llaman opciones que están in the money habitualmente se las conoce como ejercibles porque tiene sentido ejercer ahora aquellas opciones que están out of the money que son las no ejercibles que no me generan beneficio económico si yo la ejerzo que significa que si yo la ejerzo probablemente pierda guita una regla general y que esta me lo dijo quien me introdujo en el mercado de opciones y de derivados un poquito más no lineales me dijo todo lo que se puede ejercer se ejerce y si uno agarra y hace las cuentitas se va a dar cuenta que siempre hay que ejercerlo in the money y siempre hay que dejar vencerlo a los demás un comportamiento particular de las dos cosas es que el aro de money es mucho más volátil que el fin de money todo lo que sea ejercible es más tranquilo todo lo que no sea ejercible es bastante más volátil Juan te agradezco enormemente más adelante vamos a hablar de opciones ya más finito te agradezco enormemente nos quedó bueno vamos a dejar para la de opciones y vamos a dejar la anécdota de las cabras que sos famoso por eso ese es otro tema dale Juancho mil gracias un saludo a vos y a todo el equipo muchas gracias por el tiempo y por el espacio gracias a vos bueno que tengan buenas noches hasta luego hasta acá subamos el volumen educando en finanzas podés encontrarnos en spotify itunes ibooks youtube ibooks 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 123